Hoy he venido a hablarles de un futuro posible, de cambios profundos y de un Panamá más justo. El próximo presidente enfrentará grandes desafíos. El cambio constitucional, la reforma a la salud, la educación, el agro y la necesidad de que Panamá crezca más y mejor. La pregunta es, ¿quién tiene la capacidad y el carácter para enfrentar a los intereses creados? ¿Quién tiene la capacidad de unir a este país trabajando con todos, sin importar los partidos políticos? ¿Quién de nosotros es el próximo presidente de Panamá? ¿Quién es el presidente que Panamá necesita? Ahora escucharás a los otros seis y te darás cuenta que algunos quieren pero no pueden, y otros pueden pero no quieren. Yo puedo y quiero cambiar este país. Lo hice como alcalde y lo haré con tu voto como presidente. Muchas gracias. Señor Marco Ameglio. Cerro mi participación dedicándole a los jóvenes de mi país, a la abandonada gente del campo, a la mujer, a los hombres que se levantan temprano en la mañana a romperse el hombro para buscar el sustento de sus familias. Está claro que Panamá no puede continuar por la ruta que va. Ahora, no nos podemos dar el lujo de más engaños, de más atracos, de más desigualdad. Ustedes tienen esta noche un dilema que resolver. Yo creo que fácilmente con el debate se va viendo cuáles son las rutas y cuáles no lo son. Si por cinco años de quejas no ha sido suficiente percatarse cuál es el camino que Panamá no puede tomar, es hora que nos empecemos a dar cuenta a través de este debate que habemos quienes queremos darle un gobierno de ciudadanos para ciudadanos a los panameños, rompiendo con las estructuras que nos han impuesto corrupción y retraso, y darle a los panameños el destino que se merecen. Muchas gracias. Buenas noches. Señor Seguro Méndez. Llamamos a nuestro pueblo honesto y trabajador a tomar el futuro. Como ha quedado demostrado, los representantes de los partidos políticos tradicionales y los pseudoindependientes siguen reproduciendo el modelo económico fracasado, el modelo económico excluyente. Hoy te presentan la misma propuesta de cada cinco años, en educación, en salud, en seguridad alimentaria y en constituyente. Ellos se oponen a reformar la constituyente con el pueblo porque le tienen miedo al pueblo. No nos dejemos engañar una vez más. Hoy tenemos la esperanza de que por primera vez nuestro pueblo sea gobierno. gobierno. Aquí están las manos limpias de corrupción. No todos aquí pueden decir lo mismo, que están... Señor Laurentino Cortizo. Este es un gran país, pero no va por buen camino. Yo quiero ser el primer obrero de este país para defender los intereses de Panamá, por encima de los intereses de cualquier grupo económico o político. Yo quiero ser el primer obrero de este país para facilitar la buena inversión privada que genere empleo. Quiero ser el primer obrero de este país para servir a los panameños, pero especialmente a los más necesitados. Unamos fuerzas para construir un país próspero, de ley, pero sobre todo que sea justo. Para eso quiero ser presidente y para eso los necesito. Muchas gracias. Señor Ricardo Lombana. Panamá está en un círculo vicioso. Cada cinco años votamos por quienes menos nos quieren y por quienes se han aprovechado de nuestra ingenuidad. Yo me pregunté, ¿qué tenía que pasar para que Panamá tomara otro camino? Y la respuesta fue clara. Que uno de nosotros, un ciudadano común, diera el paso adelante. Y junto con panameñas y panameños, estamos construyendo el movimiento Otro Camino Panamá, con ciudadanos como tú y como yo, inscritos o no inscritos en partidos políticos, para transformar este país. El estatus quo y los partidos políticos se encargarán de decirte que no es posible. Pero hoy es inmensamente posible construir ese otro camino. El momento de pararnos firme frente a los ojos de la historia es ahora. Y por eso te invito a sumarte al movimiento. Señor Rómulo Rux. La situación del país no puede seguir como va. El 5 de mayo te toca decidir sobre tu futuro y el de tu familia. La buena noticia es que este gobierno ya se está acabando. Te tocará decidir entre más de lo mismo o un verdadero cambio. En el quinquenio pasado demostramos que crecimos la economía, tuvimos pleno empleo, generamos oportunidades y esperanza para nuestro pueblo. No nos equivoquemos otra vez. Con tu voto podemos volver a tener un gobierno que cumple lo que promete y que defiende los intereses del pueblo. Yo tengo la fortaleza, tengo el criterio, tengo las ganas y tengo la capacidad de hacer que las cosas pasen y lo haré sin negociar mis criterios, mis convicciones. Señora Ana Matilde Gómez. Hemos escuchado a lo largo de esta noche las promesas de los candidatos de los distintos partidos que nos han gobernado. Las mismas promesas que cada cinco años hacen. Y la pregunta es, ¿por qué les vamos a creer si nos mienten y nos roban? Ahí están, escuelas rancho, escuelas multigrado, jubilados en la calle, productores en la calle, falta de agua potable, lo que nos falta es calle de tanta protesta. Esto se tiene que acabar. No importan sus encuestas manipuladas ni lo que nos vengan a prometer. Los diputados de sus partidos que los pusieron aquí no los van a dejar hacer ninguno de esos cambios. Esta es la oportunidad de este país. Esto es, o entre ellos que es más de lo mismo, o entre un Panamá diferente. Ustedes y nosotros, ustedes deciden.